¿Por qué Jin está tan molesto con los miembros más jóvenes de BTS? Hay problemas en el paraíso de BTS. Hola, amigos soy Mar. No te pierdas este sorteo. Al alcanzar 200.000 suscriptores estaré regalando una ARMY BOMB. Lo único que debes de hacer es estar suscrita al canal, activar la campana de notificaciones y comentar la frase secreta de este video. Mucha suerte. El miembro más grande de la banda, Jin, ha empezado a molestarse con las bromas y payasadas de sus compañeros más jóvenes. Por mucho que amemos las divertidas personalidades de los miembros de BTS, esta vez Jin dijo, basta. Y les dijo lo que pensaba. Ya lo sabes, si quieres saber todo acerca de esta noticia quédate conmigo a ver este video. Recuerda que debes de comentar este video para que tengas la oportunidad de ser una de las ARMYs que obtendrá un saludo al final de mi próximo video. El cantante apareció en Beverse, la aplicación de BTS para comunicarse con los fans y regañó a sus compañeros de banda. Pero no te asustes, ARMY. No han discutido. Todo fue en forma muy amigable. Esta adorable discusión entre los miembros ha derretido los corazones de los fans. Jin es el miembro más grande de BTS, el mundialmente guapo. Jin nació el 4 de diciembre de 1992 y desde entonces derrite los corazones de las chicas que ponen la mirada sobre él. Y esta vez este guapo chico se dirigió a Beverse para decirles a sus compañeros de banda lo que piensan. Beverse es una aplicación creada por Big Hit Entertainment para las interacciones entre sus artistas y los fans. Aquí es donde los fans pillaron a Jin regañando a sus compañeros de banda. A los miembros de BTS les encanta conectarse a Beverse y charlar con sus fans. Comparte todo con ARMY. Desde consejos para ir a dormir hasta selfies al azar, las estrellas mundiales comparten todo con sus fans. Sin embargo, estas simpáticas interacciones han molestado al miembro mayor, Jin. El pobre no puede dormir porque su teléfono no para de sonar con las notificaciones. De manera fraternal, Jin vino a Beverse para quejarse a los fans de que no podía dormir. Muchas ARMYs estaban conmovidas al ver cómo los miembros más jóvenes se divierten molestando al mayor y no podían dejar de reírse de lo adorable que fue toda esta interacción. Desde los incesantes comentarios de Tayung hasta los interminables selfies de J-Hope. Jin está harto. Al igual que una familia real, los chicos discuten y se pelean. Pero se quieren más que a nadie. Seguro que deben estar juntos en sus habitaciones mientras disfrutan de su tiempo. Pero, bueno, ¿quién podría enojarse con los adorables de J-Hope y D? Se seguro su hermano mayor ya los perdonó y están planeando su próxima broma. ¡Suscríbete al canal!